Aunque con retraso en el inicio, hoy 24 de marzo se desarrollan las elecciones estudiantiles para representantes de la Federación Dominicana de Estudiantes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huás, recinto San Francisco de Macorís. Los estudiantes han acudido al llamado, donde se enfrentan cuatro grupos estudiantiles, FES 16, FELAVEL, Vanguardia Estudiantil y Fuerza Juvenil Dominicana. El estudiante se ha motivado a votar. También queremos decir que sabemos a quién lo estamos enfrentando aquí, que es el gobierno del PND, quien está metido de lleno en esta universidad y que ha comenzado a dar dinero a los estudiantes y a traerlo gratis para que ellos voten por ellos. Pero el estudiante es un estudiante consciente y sabe que el único grupo que ha hecho el trabajo aquí es el FELAVEL. Sí, cierto, existe una alianza entre el FES y el FELAVEL a nivel nacional y también en lo local. Hasta el momento tenemos expectativa de que la mayor parte de la población estudiantil va a venir a aportar su voto. Yo entiendo y sé que la población estudiantil quiere un cambio y está luchando por una nueva federación que sea transparente y honesta. Los centros de votación están divididos por facultades. La presencia de partidos políticos se ha hecho presente desde tempranas horas. Los resultados serán ofrecidos más tarde. Sin embargo, el panorama en la sede central de la UAS es oscuro luego de un muerto y cinco heridos. Entendemos que es un proceso de la democracia, de la democracia de los estudiantes. Este 24 de marzo creo que vamos a marcar historia en nuestro recinto para eliminar el desorden y la darquía. Todos los estudiantes le pedimos que mantengan la prudencia. Ha sido un proceso tranquilo, expresando verdadera democracia. Y los estudiantes dando pruebas de cómo realmente debería de ser un proceso electoral en la universidad. NPN, Joanny Paulino